Y en entretenimiento, la sala de cocteles Juliet del Venetian ofrecerá una fiesta y barra libre el jueves 22 de agosto. Servirán las bebidas gratis desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche y la fiesta durará hasta las 2 de la mañana. Se requiere reserva para asistir y puedes hacerlos en juliettcoctelroom.com. Y también en el Venetian se inauguró la nueva sala de póker de lujo. Cuenta con 50 mesas distribuidas en 14,000 pies cuadrados de espacio, lo que la convierte en la sala de póker más grande del Strip de Las Vegas con una fuente de soda y café de autoservicio, puertos de carga USB en cada asiento, televisores en todo lugar, kioscos para recompensas y apuestas deportivas.